El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia junto a la Asociación Comares Comunidad Valenciana agradece la extraordinaria respuesta solidaria de la ciudadanía que ha permitido reunir un importante volumen de ayuda humanitaria para las familias afectadas por la dana en Valencia. En colaboración con sus colegiados y voluntarios, el colegio ha organizado sus instalaciones para acoger y coordinar la llegada de alimentos, productos de primera necesidad e higiene, así como artículos específicos para embarazadas y madres lactantes. La presidenta del colegio, Laura Almudéber, ha destacado el papel fundamental de la enfermería en esta movilización, afirmando que la enfermería de la Comunidad Valenciana y de toda España se ha volcado ofreciendo ayuda de todo tipo. La red de enfermería ha mostrado un compromiso sin igual, sumándose con determinación a los esfuerzos para paliar las consecuencias de esta catástrofe. Es fundamental canalizar esta solidaridad para que sea efectiva y llegue en el momento oportuno a quienes lo necesitan.